¡Hola, charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Dominio de Courna para hacer Bailando con Cactus Desde este punto de ruta iremos rodando hasta este punto de interés Venga Vamos a ponernos en marcha Vale, ya hemos llegado Aquí lo que tendremos que hacer es bailar con ellos Que no, que os he engañado Que no es aquí Tenéis que subir aquí arriba Uy, que torpe estoy hoy Vale, ahora sí Comando, bailar Ahora Bueno, charquitos, nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias!